Es que vi inclusive a la representante Caterin Miranda y a muchos más de la misma coalición de gobierno curiosísimos y advirtiendo que cómo así que este gobierno que había prometido el gran cambio resulta que lo que estaba dando era el pésimo de los ejemplos en la manera de hacer política. Juan Diego, empezaron a despertar. Yo no puedo evitar que me dé un poco de risa esto porque desde el primer lugar, el primer día, perdón, que se posesionó este gobierno yo sabía de las incoherencias y ustedes son testigos y Colombia es testigo que yo no voté por Petro ni en primera ni en segunda vuelta. Yo sabía de las incoherencias y me paré firme y me gané palazos por todos lados y ahora cuando yo veo a mis compañeros que ellos están empezando a despertar, yo digo, ah bueno, ahora ya se están dando cuenta de las incoherencias, que una cosa decía Gustavo Petro cuando era senador y otra dice ahora que es presidente. Entonces me alegra que despierten y sé que van a ser muchos más los que van a seguir despertando. El próximo año va a haber bastante material para que los medios se den gusto publicando. Sí, sí, se vienen unas grandes reformas, revolcones en pensiones, en lo laboral. Óigame, pero quisiera cerrar con esto, Potapé, porque sé que usted tiene muchas actividades hoy, pero ¿no lo dejó tranquilo lo que dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre que esta reforma política realmente era la que necesitaba Colombia? No, 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 yo ayer hablé con el ministro Prada y él en forma graciosa, nos reíamos porque me decía usted, ¿qué hacía acá en la Cámara de Representantes? Porque en el Senado hay bastante guerra y pues me voy para Cámara, entonces como que lo desespera porque la misión del ministro Prada es sacar adelante la reforma política. Entonces nos reíamos y yo le decía, su papel es sacar adelante esta reforma, paseándose por las bancadas y convenciéndolos, mi papel es no permitir que algo como esto se apruebe. Entonces él lo que está haciendo es cumpliendo su papel y su papel es decir que la reforma es muy bonita, pero aquí lo estamos hablando, la reforma lo único que trae es unos beneficios para los congresistas, beneficios que no están muy bien, no están muy bien políticamente hablando.